Gracias por continuar con nosotros un galán de despliegue policial, militar y de instituciones de socorro. Está al cuidado de los bañistas y vacacionistas que este viernes santo acuden a la popular playa de Boca Chica. Como nos cuenta en directo, Marierlin Paula, el jefe de la Policía Nacional, supervisa la zona y exhorta a la prudencia. Adelante Marierlin, buenas tardes. Muchísimas gracias. Con normalidad se desarrolla este segundo día de asueto en Boca Chica, donde cientos de personas han acudido en familia, personas de diferentes partes del país. Con un impresionante despliegue de voluntarios, de hombres y mujeres, opera la seguridad de Boca Chica. Al comedimiento llamó el jefe de la policía a las personas para que las estadísticas fatales que ya suman siete no se incrementen. Son las intoxicaciones alcohólicas, intoxicaciones por ingesta de alimentos, los accidentes de tránsito y los ahogamientos en los mares y los ríos. Hasta ahora eso está todo bajo control. Gracias a Dios. Aquí las medidas de playa, que la mayoría han nacido aquí en Boca Chica, se han estado implementando sin ningún tipo de problema. En el día de hoy tenemos 13 ya niños que hemos recatado, que están en la fiscalía para localizar a sus padres y lo que no podamos conseguir ningún familiar vamos a llevarlo a un hogar. Asimismo las familias disfrutan del mar, la arena y un sol opacado por la fresca temperatura. Todo el que viene en familia y hace cosas buenas, todo está bien. Yo tengo 19 años viniendo a Boca Chica, porque Boca Chica es la ciudad de nosotros. Juegos de playa son realizados por instituciones deportivas. A medida que pasan las horas, la afluencia de visitantes aumenta, ya que en horas de la mañana fue tímida la presencia, lo que acelera el trabajo de los organismos. De acuerdo al síndico de Boca Chica, al menos medio millón de personas visitarán la famosa playa en estos cuatro días de Semana Santa. De mi parte es todo, retorno a Estudios. Muchísimas gracias a Mariela y Paula por esa información. Desde Boca Chica, bueno, las ventas de alimentos se han reducido considerablemente este viernes santo en la playa de Boca Chica, afirmaron los vendedores. Los dueños de restaurantes estimaron que más de un 50% han bajado las ventas de pecado, yanqueques, yucas fritas y otros platos típicos de la playa más popular del país. ¿Qué deciste? Ahí está todo. ¿Tú no quieres un pecaíto? Los jueves siempre la gente se pone lento, pero ya hoy y mañana la gente sabe decir que tienen que bajar a Boca Chica. Bueno, esperemos que venga gente a comer pecado, porque eso es lo que uno espera siempre, pero comparativo con el año pasado ha estado malo, malo, malo. Esta Semana Santa pinta un poco frío. Roberto Salcedo nos puso una contraseña allí en la capital. El precio del servicio varía dependiendo de la libra del pescado, y oscilan entre 200 y 300 pesos. Los comerciantes esperan que con el transcurrir de las horas, las ventas se dinamicen. Bueno, y con un flujo tímido de vacacionistas y bañistas lucen varias playas de la provincia de Puerto Plata ante las constantes lloviznas y por las bajas temperaturas. Jenny Acevedo nos informa que en esta provincia de la región norte del país no se reportan hechos lamentables. Adelante, Jenny. Playas como Dorada, Marapicaco, Fresí y Sosúa lucen con muy pocos bañistas que desafían el frío y la lluvia, en tanto los pocos que se observan están a la espera de que a partir de mañana la temperatura aumente. No hay muchas personas, por no decir casi nadie, pero nada, vamos a pasarla bien. Aunque yo soy el día, pero creo que sí matar a muchas personas, vamos a dar. Asimismo, organismos como la Defensa Civil reportan cero hechos lamentables y la disposición de 500 voluntarios desplegados en 15 carpas que junto a otras instituciones que conforman el COE, velan por la vida y bienestar de los vacacionistas. Todo está ocurrido normalmente, tenemos 15 modos, eso es solo del personal de Defensa Civil. Sin embargo, la policía informó de la muerte a causa de herida por arma de fuego de Domingo Familia Merán, de 57 años, tras sostener una riña con el nombrado Julio Alfredo Lebrón, quien se encuentra detenido, también sobre la incautación de armas blancas y de fuego en algunas playas. Los diferentes balnearios se han recuperado armas de fuego, esas armas las retenemos y las devolvemos el lunes de la semana que viene. Balnearios como Playa San Castel, Poza del Castillo y Acapulco, ubicadas en el malecón, fueron cerradas por el alto grado de contaminación. A pesar de las condiciones climáticas que persisten en Puerto Plata, la Comisión de Emergencias de esta provincia no ha prohibido el baño en las playas habilitadas para el disfrute de los vacacionistas, pues el oleaje se mantiene en los niveles normales. Desde la provincia de Puerto Plata, Jenny Acevedo, Noticias Telemicro. Bueno, y para las próximas 48 horas se pronostican lluvias débiles a moderadas con ocasionales ráfagas de vientos en varias regiones del país, además de temperaturas frescas. La Oficina Nacional de Meteorología vaticina precipitaciones asociadas a un sistema frontal sobre el litoral sur del país. Además, se registrarán lluvias sobre las regiones norte, noreste, sureste, suroeste y la cordillera central. Iniciamos con el Papa Francisco, quien estará este viernes nuevamente en medio de los fieles, en ocasión de su primer viacrucis en el Coliseo Romano, uno de los momentos cruciales de los ritos tradicionales de Pascua. El sumo pontífice recitará la historia de Jesucristo durante las últimas horas del Viernes Santo en una ceremonia en la Basílica de San Pedro, antes de dirigirse a una de las construcciones más famosas de Roma, el Coliseo, para dirigir la ceremonia del viacrucis. Ayer el Papa Francisco cumplió con el ritual de lavado de pies a 12 jóvenes presos, entre ellos dos mujeres y dos musulmanes, en un gesto sin precedentes en la historia papal. El mayor lago de América Central se convirtió en escenario para la ceremonia que recuerda la crucifixión de Jesucristo. Decenas de personas embarcaron en las aguas de Cozibolca, en Nicaragua, para un viacrucis diferente, único en el mundo. El líder de Corea del Norte, Kim Jong-un, celebró una reunión de emergencia con la cúpula del ejército y ordenó alistar para el combate los misiles estratégicos a fin de atacar bases en Estados Unidos, informaron hoy medios estatales del país comunista. Se trata de una reacción a los ejercicios militares conjuntos que Estados Unidos realiza con Corea del Sur, en los que ayer participaron dos bombarderos B-2 de la Fuerza Aérea Estadounidense, que pueden transportar armas nucleares. Pio Jan volvió a acusar a Estados Unidos de estar preparando una guerra nuclear. Un atentado contra el convoy de un alto responsable de la policía pakistaní dejó al menos 12 muertos y casi 30 heridos este viernes en Peshawar, la gran ciudad del noroeste del país, cerca de la frontera con Afganistán, indicaron las autoridades locales. El expresidente y líder sudafricano Nelson Mandela responde positivamente al tratamiento al que está siendo sometido desde la madrugada del miércoles a causa de una infección pulmonar en un hospital de Johannesburgo. En diciembre estuvo ingresado tres semanas por la misma razón y desde entonces vive en la capital a un paso del hospital. Y finalmente el fallecido presidente venezolano Hugo Chávez es protagonista de un video de animación que transcurre supuestamente en el cielo donde es recibido por su querida abuela Rosa Inés, además de varios personajes de la historia mundial, entre los que aparecen Eva Perón, Ernesto Che Guevara, Simón Bolívar y Salvador Allende, entre otros. El spot animado forma parte de la campaña electoral de Nicolás Maduro. En un resumen de las informaciones internacionales, Anabel de la Rosa. Bien amigos, tenemos que hacer una breve pausa, pero al regresar les diremos cómo va la asistencia de bañistas a las piscinas instaladas por el Ayuntamiento del Distrito Nacional en la playa de Guindia. Gracias. 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 Gracias.